Saludos a todos, estamos en Ratchet y Clank 1 y hoy vamos a conseguir todos los gitones de oro del planeta joven, así que vamos allá. El primer gitón se encuentra yendo hacia el bosquesillo cerca del inicio del nivel. Una vez aquí, observamos la plataforma que sube y baja con la cual tendremos que lograr hacer un salto de pared para llegar hasta arriba. Como consejo, saltad cuando la plataforma haya llegado al tope de abajo y se sitúe a la altura máxima a la que puede saltar Ratchet. Y ya tenemos nuestro primer gitón de oro, pasamos a por el siguiente. Para encontrar el segundo tendremos que ir por la cueva por donde se hace la misión para conseguir el hidropack. El gitón de oro se encuentra en la cueva cerca de la plataforma, pero para llegar hasta él tendremos que llenar todo el recinto de agua. Una vez lo logramos, nos sumergimos hasta la cueva. Salimos a la superficie y ya tendríamos todos los gitones de oro del planeta. Así que nos vemos en la siguiente guía. ¡Adiós! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!